Sobre el caso del atentado contra mi compañero Ciro Gómez Leiva, fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión contra 12 personas involucradas. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, detalló esta mañana que 8 de ellas fueron por asociación delictuosa y 4 más por tentativa de homicidio.